En los 15 días de clases, los brigadistas de seguridad y gestión de riesgos de las instituciones educativas estarán a ingreso y salida de las jornadas de educativas. Las brigadas son permanentes en los establecimientos educativos, por lo que posterior al ingreso a clases, continuaremos con las actividades de gestión de riesgos, simulacros, minglas y capacitaciones. Contamos con 14.000 brigadistas para las 6.733 instituciones educativas del ciclo Sierra Amazonía. Se incorporan actividades de capacitación a nivel territorial para el manejo del aplicativo EU911. Se incorporan acciones de patrullaje, brigadas, operativos tácticos en zonas priorizadas y en 104 instituciones educativas que presentaron mayor incidencia de eventos antrópicos asociados a seguridad, tales como robo, extorsión, conflictos en los entornos educativos, entre otros. A nivel rural, se gestionará a través de los chats con policía comunitaria y EU911 el monitoreo y atención ante posibles eventos peligrosos. ¿Cuál es la gestión para la denuncia? Mineduc se une a la campaña comunicacional del Ministerio de Interior para difusión de información para denuncias en casos de extorsión. Es una acción que beneficiará a nuestros actores educativos. Se aplicarán todos los protocolos y rutas de atención ante eventos peligrosos para salvaguardar la integridad de la comunidad. Tenemos el equipo de prevención y respuesta. Nacional, 12 gestores de riesgo, 24-7. Sonar, 9 gestores de riesgo, 24-7. Distrital, 140 gestores de riesgo, 24-7. Tenemos además 14.290 comités de gestión de riesgos. Cada comité se conforma por rector, brigada de riesgo de inseguridad, representante estudiantil, representante del comité de padres de familia. Los comités cooperarán para la seguridad vial en los exteriores de los establecimientos educativos. El equipo de prevención y respuesta de MINEDUC se conforma por...